...de hoy con un politólogo que nos observa desde lejos y desde fuera, porque es peruanísimo, pero vive en Chile y hemos tenido ya ocasión de conversar con él en varias oportunidades. Estoy refiriéndome a Carlos Meléndez. Muy buenos días, Carlos Meléndez. Buenos días, Fernando, Mónica, Carlos. Un gusto con ustedes nuevamente. Díganos, por favor, cuál es su primera reacción 36 horas después de que hayan cerrado las urnas electorales en el Perú. Mi primera reacción es que estamos ante una división profunda en nuestra sociedad, con la diferencia esta vez de que esta división de votos por regiones, de votos con ciertas referencias a niveles de ingresos, tiene un mensaje político muy fuerte, que es un mensaje político donde el futuro del marco constitucional, el futuro de la Carta Fundamental, va a estar en juego, va a estar en debate. Tenemos a un candidato, un candidato anti-establishment, que ha hecho una campaña a favor de una reforma constitucional profunda, mientras que hubo una candidata a Fujimori, una candidata que defendía el estatus quo, a pesar de ello también ha propuesto la posibilidad de un plan de modificaciones parciales de la Constitución. Entonces yo creo que entramos hasta mientras, además, conforme se vayan identificando cuáles son los resultados con precisión, creo que estamos encaminados a una discusión sobre los fundamentos de nuestro orden político y social. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Los primeros gestos en una circunstancia donde todavía no hay un resultado al 100%, no hay un resultado categórico, son muy importantes, y por eso quizá podríamos definir cuáles deberían ser estos gestos de uno y otro. Es decir, tanto de Pedro Castillo, porque también hemos visto vigilias en los exteriores del local donde se encuentra, en el sentido de que también se ha vuelto a repetir la palabra fraude. Ayer veíamos a la plana mayor de Fuerza Popular encabezados por Keiko hablando de fraude en mesa. Entonces, de verdad que los gestos van a sembrar la importancia de la posibilidad de buscar algún tipo de consenso, porque cualquiera de los dos, uno va a ser gobernante, él o la, y el otro va a tener una vida importante dentro de la política y en la posibilidad de alianzas. Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir en términos amplios para mantener valores fundamentales como, digamos, la democracia, la libertad, etcétera, etcétera? Sí, yo creo que en ese sentido, lamentablemente, la institucionalidad política en el país ha tenido tres diferentes estreses en los últimos años. Hay una falta de vocación democrática de los actores políticos. Primero con la utilización de instrumentos para casos de emergencia que tiene nuestra reglamentación peruana, como es el caso de las disoluciones del Congreso, como es el caso de la decisión presidencial. Esto ya ha demostrado una falta de vocación democrática de parte de los actores políticos. Y estamos ante una nueva forma de irrespeto a la institucionalidad, a los valores de la institucionalidad democrática, cuando tan fácilmente en la boca de los actores políticos se emplea el término fraude. Y no lo digo solamente por lo que está sucediendo en estos días en el Perú, sino que es un término que ha estado a lo largo de la campaña en la boca de manera muy fácil de algunos candidatos presidenciales. Y yo creo que esto tiene que ver con un entendimiento distinto que tenemos que ver de la democracia. Creemos que por las cifras que estamos viendo, por el contenido que estamos viendo, consideramos que la democracia es el 50 más 1 de los votos. Cuando no, la democracia debe ser no solamente el gobierno de una mayoría, sino la democracia debe ser el gobierno de todos. La democracia no tiene por qué ser el 50 más 1, sino el 50 más 50. Y eso es lo que tienen que comprender nuestros actores políticos. Muy bien, creo que... Carlos, ¿cómo está? Sí, Mónica, adelante, perdón. 8 y 15, no sé si les parece. Quizá nos debemos ir a la pausa, plantear la pregunta. Sí. Y nos vamos a la pausa con nuestro invitado, Carlos Meléndez. Carlos, yo quería preguntarle qué podemos esperar de aquí en adelante. O sea, el tema es ese. Quien pierda parece que va a ser la candidata por el momento hasta el momento de las cifras. ¿Podría establecerse luego una especie de diálogo? ¿O es que la situación podría repetirse como la del 2016 hasta el 2021 en donde, la verdad, hubo mucha distancia y mucha diferencia entre poder ejecutivo y legislativo? Ahora sí, vamos a la pausa, Carlos. Espérenos un minuto y regresamos. 19 de la mañana, Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos con ustedes conversando con el politólogo Carlos Meléndez. Le había planteado, Carlos, la pregunta siguiente. Ante una situación como esta, ¿qué se prevé para más adelante? Si es que Castillo es confirmado como ganador de las elecciones, se podría vislumbrar un panorama similar al ocurrido en el 2016 con diferencias irreconciliables. Entonces, estas denuncias de fraude que han sido bastante graves, pero ¿podríamos tener una situación de inestabilidad política como la que tuvimos justamente a partir del 2016, cuando en aquella oportunidad también de parte de la candidata Fujimori se deslizó la posibilidad de irregularidades y fraude que al final hicieron que no aceptara el resultado final? Sí, Carlos. Nuevamente estamos ante la voluntad de los actores políticos. Estos son decisiones que tienen que tomar los propios líderes de las organizaciones políticas como una atingencia en esta vez en comparación con la del 2016. Que sea quien sea el que quede como opositor, no goza de la mayoría parlamentaria que tuvo el fujimorismo el año 2016. Es decir, en realidad su legitimidad electoral en ninguno de los dos casos pasa del 20% de la primera vuelta. Y lo que tienen que comprender cualquiera de los dos candidatos es que ellos son el resultado, este 50 más menos uno que obtengan en estas balotas, son el resultado en cada uno de los casos de alianzas políticas mayores. Es decir, aquí no estamos solamente, por ejemplo, en el caso de Deiko Fujimori, de una votación fujimorista. Aquí estamos en una votación de un bloque más amplio, de un bloque de centro y de centro-derecha. Por lo tanto, no solamente es responsabilidad de Fuerza Popular lo que haga o no haga la oposición, es también responsabilidad de los otros actores que se han involucrado activamente en esta campaña y que tienen representación parlamentaria. Perdón, Carlos, permítame. Disculpa, Fernando, solamente una tingencia. Dentro de este nivel de polarización tan grande que hay, ¿eso no haría difícil el entendimiento político? La diferencia es que se tienen que empezar a crear bloques y coaliciones. Yo veo como un rasgo positivo, para ser optimista con respecto a la del 2016, por ejemplo, las alianzas que se van forjando en uno y otro lado del campo político. Por ejemplo, Perú Libre y Juntos por el Perú parece que han logrado un nivel de articulación, un nivel de armonía que es positivo para las coaliciones del campo de la izquierda y de la centro-izquierda. Y lo mismo se puede decir de Fuerza Popular y de Alianza para el Progreso o de Avanza para el País, al menos circunstancialmente. Nuestra democracia depende de cómo esos pactos electorales logren ser más duraderos, logren ser más longevos. No estoy pensando que vayan a permanecer cinco años más, necesariamente, pero por lo menos que sirvan para la coordinación parlamentaria. Y esto, en el fondo, tiene que ver con el entendimiento que decía hace un momento. Aquí no se trata de un gobierno de ganadores que apenas obtienen el 50 más 1. Aquí se trata que ambos campos políticos deben tener una concepción pluralista de la democracia. Es decir, la democracia como el gobierno de todos y no como el gobierno de una mayoría. Carlos Meléndez, usted nos habla sobre pactos entre partidos con afinidades en ambos polos de nuestro espectro político. Pero, hasta ayer, estábamos hablando, y algunos actores políticos lo han hecho, sobre un pacto entre fuerzas en principio contrapuestas. Por ejemplo, hemos entrevistado ayer al almirante Jorge Montoya, quien nos habló sobre la eventualidad de conformar una mesa directiva multipartidaria en el Congreso. Y dijo que la única condición era el respeto a la Constitución. Es decir, se estaba germinando la idea de que la gravedad de la crisis sanitaria y económica requiere un pacto que vaya más allá de las afinidades partidarias. Buscar alguna forma de consenso multipartidario. Lo cual se ve naturalmente perjudicado por la desconfianza que se introduce por la denuncia de fraude. ¿Qué posibilidades ve usted que nuestra clase política se ponga finalmente a la altura del desafío y asuma que estamos en una situación excepcional y se busca algún consenso de la gestión del Ejecutivo? Lo dijo el señor Castillo. Que él convocaría a gente de izquierda, derecho y centro en su gabinete. ¿Qué posibilidades ve de que todas esas bellas palabras se hagan por una vez en nuestro país realidad? Yo creo que el optimismo por ahora pasa por pensar en alianzas parciales. Si queremos en algún momento construir una alianza multipartidaria que cruce la división entre izquierda y derecha tenemos que empezar buscando las posibilidades de alianzas dentro de cada uno de estos campos. Es decir, para llegar a una alianza multipartidaria necesitamos primero una alianza más funcional y más eficiente en izquierda, tanto en izquierda como en la derecha del espectro político. Yo creo que eso suma a la posibilidad de una alianza mayor. El problema con la alianza mayor es que las animadversiones de esta campaña polarizada, de esta campaña donde no ha sido a favor de alguien sino en contra del rival, ha creado un clima de animadversiones mutuas, de desconfianzas mutuas. Y yo creo que sería demasiado optimista pensar que el 28 de julio vamos a lograr tener este sorte de pacto multipartidario a pesar de la excepcionalidad que amerita esta crisis. Yo estaría conforme con un pacto que tenga dos características. Primero, que empiece a articular las áreas de la izquierda y de la derecha por su lado. Y segundo, que en estos pactos no ingresen fuerzas anti-sistema, fuerzas anti-democráticas, fuerzas de leales. Porque también hay que recordar que desde la izquierda y la derecha hay voces no solamente que evitan fraude, sino hay voces que tienen vocaciones autoritarias. Esas voces tienen que estar fuera de cualquier coalición política. Sí, y en ese mismo sentido, Carlos, a mí me parece y coincido plenamente que no deben haber representaciones anti-democráticas, que debería ser, digamos, el punto de encuentro. Que va a ser muy difícil por la polarización que se ha registrado en toda la campaña. Por eso insistía yo desde el comienzo sobre los gestos de cada uno. Porque la gestualidad política sienta alguna base para poder lograr algún tipo de entendimiento. No vamos a caer en la frase hecha de hay que buscar solamente la reconciliación. En estas condiciones no podemos estar en esa circunstancia todavía. Ojalá en algún momento pudiéramos estar. Pero la gestualidad de ambos candidatos es parte importante para sentar esta base. ¿Cuál debería ser esta? Es decir, por un lado, quien se sienta de alguna manera ganador por una tendencia hasta que finalmente tengamos el 100%, no tenga aires, digamos, de superioridad y de soberbia. Y el otro, que tampoco tenga aires de soberbia ni de venganza. Porque esas son las cosas que te pueden generar una circunstancia mucho peor de la que estamos viviendo. Y en estas circunstancias, estamos de acuerdo con lo que dice Mónica, el rol de los aliados de campaña, de los compañeros de la campaña, el rol de los, no solamente de los garantes, que es un término que a mí en general me genera, es cosor, pero por lo menos de los compañeros de la campaña electoral, de los partidos políticos que se han sumado, ya sea a través orgánicamente o ya sea a través de personalidades, el compromiso de esos actores tiene que ir más allá de los resultados del matalotaje. Tiene que ser un rol de acompañamiento permanente. ¿Por qué? Porque no podemos caer en el aislamiento tanto del Ejecutivo como de la jefa o jefe del partido de la oposición. Porque precisamente esos aislamientos, lo hemos vivido con Vizcarra, por ejemplo, lo hemos vivido con el fujimorismo en los últimos cinco años en el Parlamento, esa suerte de política de círculos, de política de entornos, de política de soleades, son una tentación para la soberbia, son una tentación para los reflejos autoritarios. Lo que tiene que empezar a hacer es que esos compañeros del viaje electoral tienen tanto en la oposición como en el oficialismo, tienen que tener un rol, ya sea en el Ejecutivo o ya sea en el Legislativo. La responsabilidad tiene que ser compartida. Hay que dejar de pensar en caudismo, hay que dejar de pensar en uno o dos líderes de oposición y del oficialismo, sino hay que empezar a tener en la cabeza de cómo se comparte el poder, cómo se comparte el poder institucionalmente, cómo se comparte el poder a través de coaliciones políticas. Porque la única manera de poder fortalecer nuestra democracia es compartiendo el poder luego de una división como la que hemos tenido. Carlos Villarreal, ¿una última pregunta? Sí, Carlos, ¿cómo se vislumbra su criterio, el panorama en el actual Congreso tomando en cuenta que tendremos una cuarta legislatura? Se vienen una serie de medidas importantes, una de ellas por ejemplo la bicameralidad. También se van a debatir hoy proyectos sobre convocatoria de asamblea constituyente. ¿Cómo vislumbra ese panorama? Este Congreso nos ha demostrado que no puede sorprender hasta en el último minuto. Esta cuarta legislatura poco convencional lo que genera es mayor incertidumbre porque puede tener la posibilidad todavía de hacer mayores, yo no sé si ajustes o desajustes de la institucionalidad política. Nuestra institucionalidad, nuestras reglas de acuerdo lamentablemente cambian todos los meses y cambian desde un activismo legislativo que parece no tener un norte en el sentido de que no necesariamente hay coherencia en estas reformas que se quieren implementar por lo menos a nivel de reforma política. Yo creo que vamos a tener que esperar unos meses más de desajuste institucional. Y creo que efectivamente la discusión, ya sea a favor de un cambio constitucional total o parcial o de algunos ajustes que se pueden hacer en reforma constitucional a partir del 28 de julio, tiene que tener justamente como uno de los objetivos tratar de engendar ese desajuste de normas y de instituciones políticas, de reformas políticas a media fea, de reformas políticas imprevistas como la, por ejemplo, la de la bicameralidad. De acuerdo. Entonces, nos espera una gran tarea de ingeniería constitucional en las próximas semanas. Muchas gracias, Carlos Meyeléndez, por sus declaraciones formuladas desde Chile y tomamos nota de que teme usted que el Congreso al 16 de julio pueda seguir haciendo ajustes y desajustes. Muchas gracias. Hacemos una pausa y retomamos ampliación de noticias.